Ahora le voy a responder esta pregunta a Carlos de Atlanta. Carlos me pregunta lo siguiente en Facebook. Comienzo el gym, pero después de dos o tres meses me desmotivo y dejo. ¿Cómo hago para continuar sin desmotivarme? Sí, la motivación es muy importante y siempre nos sucede principalmente cuando comienza el año. Decimos, empiezo el año con todo, enero, febrero y marzo todo bien y después ya no vamos más al gimnasio. Esto es lo que puede pasar. La motivación es muy difícil de mantener. Entonces yo diría que escuches música. La música te motiva a seguir adelante. A veces no tenemos ganas de hacer ejercicios, pero ni bien nos ponemos esa música que tanto nos gusta. Empezamos a motivar y empezamos a hacer ejercicios otra vez. La otra y que nunca falla es hacer ejercicios con un compañero o compañera. ¿Por qué? Porque uno de los dos en un día u otro se va a sentir desmotivado, cansado o que no quiere hacer ejercicios, pero la otra persona ya está disponible y lista para hacer ejercicios y entonces ahí, vamos, vamos, no hay desmotivación. De esa forma se motivan uno al otro y diferentes metas que tengan, por ejemplo, si alguien quiere bajar de peso, ahí las dos personas se motivan en uno al otro para decir, hey, ¿cómo te cuidaste hoy con la comida? Acuérdate de no comer comida chatarra. Acuérdate de que tenemos que juntarnos de tres a cuatro veces para hacer ejercicios o ir a jugar al fútbol. Cualquier ejercicio que sea o que esté disponible en ese momento. Entonces, para hacer un resumen, música y buscar un compañero son las dos mejores formas de encontrar motivación para seguir adelante. Gracias mi gente activo por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro.